Este viernes el director de la Escuela Secundaria Técnica número 85, Reinaldo Morales Félix, presentó el calendario escolar 2013-2014, el cual contempla 200 días de labores y dos días no laborables, esto con la finalidad de recuperar los 38 días de paro laboral por parte de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por su parte, Reinaldo Morales Félix señaló que tanto maestros como directivos tienen un compromiso con los padres de familia y alumnos de la institución, sin embargo dijo que continuarán con su lucha desde un campo pedagógico, laboral, jurídico y político. Para nosotros la lucha no termina, no por el hecho que nos hayamos venido de México, significa que nosotros hasta ahí terminan, no, nosotros vamos a dar la lucha en el terreno pedagógico a través del peteo, en el terreno jurídico a través del amparo que estamos promoviendo y en el terreno laboral nosotros vamos a cumplir con los 200 días de trabajo que señala el calendario escolar. Cabe destacar que este viernes también se llevó a cabo la reunión con 35 profesores que integran la planilla educativa para renovar la planeación de actividades y entregas de trabajos del calendario escolar 2013-2014. Con imágenes de Antonio Coronel para MVM Televisión, Angélica Colina.